Hola a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores Edgar y Yuriko por organizar esta sesión de código dentro de la reunión conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y Mexicana. Voy a presentar una charla que tiene por título códigos afines con gran dimensión, cuyo cuadrado tiene una distancia mínima designada y se trata de un trabajo conjunto que realizamos con Ignacio García, Marcos y Diego Rubano. Este es un poquito el outline o el resumen de la charla. Vamos a hablar de códigos de variedades afines y vamos a hablar de códigos productos y suma de Minkowski. Y después al final vamos a dar el resultado en el que vamos a construir códigos con una distancia mínima designada de su cuadrado y que tengan la máxima dimensión posible. Un poco de notación, vamos a definirse como un código lineal sobre un cuerpo finito y vamos a denotar por NDC su longitud, KDC su dimensión y TDC su distancia mínima. Los códigos de variedades afines fueron introducidos por Fitzgerald y Lax en 1998 y estos códigos han sido estudiados en profundidad por Olaf Kaeli y sus coautores. Vamos a empezar con un ideal dentro de FQ con varias variables. Después de tener este ideal vamos a definir un ideal al que le hemos añadido las relaciones dadas por el cuerpo y un anillo cociente. El IDQ es un ideal radical y vamos a definir una función evaluación que coge un polinomio y lo que hace es que va a evaluarlo en el conjunto de puntos de nuestra variedad. Pues ya tenemos todos los ingredientes para definir un código de una variedad afín y es que necesitamos el ideal IDQ, es decir, el ideal I al que hemos añadido las relaciones del cuerpo. Necesitamos el conjunto cociente y vamos a considerar un subespacio vectorial de este conjunto consciente. Y ahora ya podemos definir el código de la variedad afín y es la evaluación de todos los elementos de mi espacio vectorial. Utilizando como evaluación esta función evaluación que hemos definido anteriormente. Algunos ejemplos de códigos de variedades afines. Bueno, pues de los más conocidos son códigos de variedades afines, como por ejemplo el Red Solon. Basta considerar el ideal I como el ideal generado por este binomio y IDQ coincide con I porque ya tenemos añadidas las relaciones del cuerpo. El conjunto de puntos, pues serán todos los conjuntos de FQ menos el 0. Y vamos a considerar L el espacio vectorial definido por los monómenos de grado estrictamente menor que K. Bueno, pues este código definido por I y por L es un código de una variedad afín y coincide con el código Red Solon definido sobre el cuerpo FQ y de dimensión K. También podríamos definir el código, el extendido del código Red Solon, es decir, evaluando en el punto 0. Y lo único que hay que considerar es el conjunto de puntos de donde evaluamos todo FQ, añadimos el punto 0. También los códigos Red Muller se pueden ver como códigos de variedades afines. Ahora el ideal va a ser el 0. Y de Q va a venir dado por las relaciones del cuerpo. Los puntos en los que vamos a evaluar son todos los puntos de FQ elevado a M. Y L, el espacio vectorial, son todos los polinomios en M variables de grado estrictamente menor que S. Entonces, el código definido por el ideal I y el espacio vectorial L es justo el código Red Muller definido sobre el cuerpo FQ de grado S en M variables. Realmente, cualquier código lineal se puede representar como un código de una variedad afín. Lo que pasa es que tendremos que extender el cuerpo y a veces esto no es interesante. Bueno, pues ya tenemos bastantes cosas que podemos decir de un código de una variedad afín. Bien, la longitud va a ser el número de puntos en el que vamos a evaluar y la dimensión va a ser la dimensión de L como espacio vectorial. Pero, ¿qué podemos decir de la distancia mínima? Bueno, a partir de ahora vamos a centrarnos dentro de los códigos de variedades afines en un caso particular en el que el ideal I está generado por el 0. Es más, vamos a simplificar un poquito la anotación. Vamos a considerar A un conjunto de puntos naturales de longitud M y vamos a considerar FQ relacionado con el conjunto A como el conjunto de monomios cuyos exponentes son puntos de A. Es más, utilizando las relaciones del cuerpo, es decir, que todo Z elevado a Q es un Z, entonces realmente todo conjunto A definido sobre el conjunto de los naturales elevado a M se puede definir como un subconjunto del hipercubo 0Q-1. Y bien, ahora lo que vamos a definir es nuestro espacio vectorial va a estar definido como FQ asociado a A, es decir, el conjunto de monomios relacionados cuyos exponentes están en A. Y vamos a centrarnos más en el conjunto de monomios cuyos exponentes están en A sub Q, que realmente es FQ de A, pero añadiendo el ideal I de Q, es decir, añadiendo las relaciones del cuerpo. Es decir, nosotros vamos a estudiar los códigos asociados a un conjunto de puntos A con el ideal que es el generado por el 0 y el espacio vectorial va a ser el conjunto de monomios cuyos exponentes están en A de Q, que es el, recordemos que A de Q es el hipercubo definido en 0Q-1 definido por los puntos de A. Y vamos a evaluar todos los polinomios de este espacio vectorial en todos los Q elevado a M puntos de FQ elevado a M. ¿Vale? Pues si hemos simplificado un poquito la notación, es decir, vamos a considerar A un subconjunto del hipercubo 0Q-1 elevado a M y vamos a considerar el código asociado a este conjunto A. Entonces, la longitud, pues todos los puntos en los que estamos evaluando, en este caso, Q elevado a M. Y la dimensión, pues el número de puntos de A. Y ahora, ¿qué podemos decir de la distancia mínima? Pues se conocen bastantes resultados. En primer lugar, fíjense que la distancia mínima, estamos hablando de códigos de evaluación, con lo cual tiene que ver con el número de ceros de ciertos polinomios. ¿Vale? Pues es la primera relación que tenemos y es que la distancia mínima de nuestro código es menor o igual que Q elevado a M, es decir, todos los puntos en los que estamos evaluando, menos las raíces de los puntos que pertenecen a nuestro espacio vectorial. Y ahora viene la otra relación que se conoce como cota-huella, que es que nos dice que la distancia mínima es mayor o igual que este número que viene representado aquí, que realmente lo que estamos haciendo es estudiando el volumen de ciertos hipercubos. Y vamos a llamar footprint bound, es decir, cota-huella, a este numerito de aquí. Lo hemos escrito aquí. Footprint bound de nuestro código es el mínimo de Q menos I1 por Q menos IM, donde I1 y M es un elemento de nuestro conjunto A. Esta es la distancia mínima y eso que está ahí lo vamos a llamar footprint bound. ¿Vale? ¿En qué casos la footprint bound se alcanza? Bueno, hay ciertos casos que es fácil comprobar que si nuestro código alcanza la footprint bound, entonces la distancia mínima es exactamente la footprint bound. El primer ejemplo, bueno, vamos a hacer todos los dibujos en 2 variables, pero se puede generalizar a cualquier variable. Y es que si la footprint bound se alcanza en este punto y todos los elementos de A son menores o iguales que el punto en donde se alcanza la footprint bound, entonces vamos a tener que la distancia mínima de nuestro código es exactamente la footprint bound. Y la demostración es muy sencilla. Vamos a considerar el punto en, vamos a considerar un polinomio que es el producto de variables menos el punto. Y basta observar que el número de raíces de este polinomio, Q elevado a M menos el número de raíces es justamente la footprint bound. Y como teníamos antes que la distancia mínima era mayor o igual que la footprint bound y era menor o igual que Q elevado a M menos las raíces de los polinomios de nuestro espacio pictorial, pues tenemos una igualdad. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues supongamos que tenemos este monomio, X elevado a L menos alfa elevado a J, donde alfa es un elemento primitivo de nuestro cuerpo. Entonces sabemos que este monomio tiene raíces en FQ, si y solo si el máximo común divisor entre L y Q menos 1 divide a J. Además, en ese caso, en el caso en el que tenga raíces en FQ, sabemos exactamente el número de raíces y viene dado por el máximo común divisor entre L y Q menos 1. Bueno, pues este es un monomio que tiene soporte pequeñito y sin embargo tiene un montón de puntos. Y esto nos permite, pues, saber en qué casos la footprint bound se va a alcanzar y en qué caso la footprint bound es exactamente la distancia mínima. Bueno, pues supongamos que la footprint bound es Q menos L por Q elevado a M menos 1, donde L es un divisor de Q menos 1. Entonces, la distancia mínima es exactamente la footprint bound, es decir, la distancia mínima es exactamente la footprint bound si el punto 0 y el punto L0 pertenece a nuestro espacio vectorial. Y la demostración es lo mismo, sigue siendo jugar con raíces. Más ejemplos, si tenemos que el punto 1 y en una variable tenemos todos los múltiplos de L, entonces la distancia mínima va a ser exactamente con la footprint bound, cuando la footprint bound es esto de aquí, si todos estos puntos pertenecen a nuestro espacio vectorial. Y más cosas podemos decir, supongamos que la footprint bound se alcanza justo en este punto de aquí y tenemos las 4 esquinas del rectángulo, entonces también tendremos que la distancia mínima es exactamente la footprint bound. ¿Vale? ¿Y qué podemos decir de ciertas familias de código? Bueno, pues, para empezar, tenemos el código Red Muller, que recordemos que está definido, bueno, no lo hemos definido de esta forma, pero se puede definir como el código asociado al conjunto A, donde A está definido como el conjunto de índices, en el hipercubo 0Q-1, tal que la suma de sus índices es menor o igual que T. Esto se traduce en que los polinomios definidos por las variables tengan grado como mucho T. Bueno, y si lo dibujamos en 2 variables, pues, este sería un código Red Muller de grado 6 en 2 variables. Y lo que estamos haciendo es, bueno, sobre el cuerpo F11, es decir, estamos evaluando en 11 al cuadrado elementos. La footprint bound se alcanza en este punto y por las propiedades anteriores sabemos decir que la footprint bound va a ser exactamente la distancia mínima del código. Entonces, este código tiene longitud 11 al cuadrado, es decir, 121, dimensión, el número de elementos de A, que, bueno, que es contarlo con un binomial, y distancia mínima, pues, va a ser exactamente la que nos viene dada por la footprint bound, que nos da 55. Esta propiedad de los Red Muller, no hacía falta utilizar la footprint bound, pero ya se conocía, ya se conoce que la distancia de un Red Muller consiste en minimizar un hipercubo y que viene dada por esta fórmula de aquí, cuando el grado S se puede escribir de esta otra forma. Vamos a definir otra familia de códigos que también son códigos de variedades afines y que vamos a utilizar al final de esta charla. Y son los códigos Red Muller pesados. Y es que en lugar de sumar todos sus índices, lo que vamos a hacer es poner un peso a cada uno de sus índices, lo que vamos a decir es que la suma pesada de estos índices sea menor o igual que T. Bueno, en este caso, pues, hemos definido un código Red Muller, donde estamos dando peso 2 a la primera variable y peso 8 a la segunda variable. Es decir, estamos definiendo un Red Muller de orden 16, dando peso 2 a la primera variable y peso 8 a la segunda variable sobre el cuerpo F11. En este caso, la footprint bound se va a alcanzar en este punto y por las propiedades anteriores podemos decir que la distancia mínima va a ser exactamente la footprint bound. Entonces, tenemos que es un código de longitud 11 al cuadrado, porque estamos evaluando en todos los puntos del cuerpo F11, dimensión 14, porque son los puntos de A, y distancia mínima va a ser exactamente la de la footprint bound. Otra familia de códigos que es interesante y además esta es interesante porque se define, nosotros fijamos una distancia mínima y lo que queremos es el código que tiene la mayor dimensión fijada una distancia. Es decir, vamos a coger todos los índices dentro del hipercubo que verifican que la footprint bound va a ser mayor o igual que T. De esta forma nos garantizamos que al menos la distancia mínima es T, puede ser mayor. Y es el código, como estaba diciendo, con mayor dimensión fijada una distancia mínima. Bueno, en este caso, si yo fijo el conjunto, estoy en F9 y cojo el conjunto de puntos tal que su footprint bound sea mayor o igual que 16, tengo el código hiperbólico de 2 variables de orden 16 y en el cuerpo F9, pues sería el código definido por los puntos que están en rojo. Por el conjunto A de puntos que están en rojo. Vale. Acabo de decir que el código hiperbólico es el que tiene mejor dimensión fijada una distancia mínima. Bueno, realmente cuando las distancias son muy pequeñas o las distancias son muy grandes, coincide con un Redmuller. Es decir, si consideramos un Redmuller de orden T en 2 variables y un hiperbólico de orden S en 2 variables, ambos con la misma distancia mínima, entonces el hiperbólico va a tener dimensión más grande si solo si se verifica esta condición. Y lo que les estaba diciendo es que cuando la distancia mínima es muy chiquita o la distancia mínima es muy grande, realmente el Redmuller y el hiperbólico coinciden. En este caso, pues, tenemos un hiperbólico y un Redmuller definidos sobre F9, pues, ambos con la misma distancia mínima, pero en este caso el hiperbólico tiene más dimensión que el Redmuller. Bueno, y ahora pasamos a definir otros ingredientes que necesitamos para nuestra charla y es el producto de códigos y la suma de Minkowski. El producto de códigos, dados 2 vectores, nuestro cuerpo finito de longitud N, el producto de 2 vectores, el producto estrella, se define como el producto componente a componente. Y este producto se puede generalizar para códigos. Si tenemos 2 códigos de longitud N sobre un cuerpo finito FQ, se define el producto estrella de estos 2 códigos como el espacio generado por un elemento de A y un elemento de B. Y cuando A y B son el mismo código, entonces se dice que A, producto estrella con A, es el cuadrado de A y se denota por A elevado a 2. Bueno, sabemos que una familia de código es asintóticamente buena si estos 2 límites existen y son estrictamente positivos. Bueno, hay ciertos resultados que nos dicen que hay familias, existen familias asintóticamente buenas, cuyos cuadrados también forman familias asintóticamente buenas, pero que las familias asintóticamente buenas no son muy abundantes. Es decir, no tenemos mucha esperanza en encontrar códigos cuyos cuadrados sean códigos buenos. Se utiliza el producto de código en numerosas aplicaciones, por ejemplo, en el criptoanálisis de criptosistemas de clave pública basados en códigos, pues hay muchos resultados en los que se ha utilizado el producto estrella, principalmente para ataques por filtración. También el producto estrella se ha utilizado para decodificar códigos lineales y también se utiliza para la computación multiparte, que es una de las aplicaciones que le vamos a dar al resultado que vamos a obtener al final. La multiplicación multiparte trata de calcular el output de una función en el que un grupo de personas, cada uno tiene un input que no quiere revelar. La computación multiparte es posible a partir de la compartición de secretos y, por tanto, es posible a partir de la teoría de códigos. Si tenemos un esquema de compartición de secretos fuertemente multiplicativo, nos permitirá construir un protocolo de computación multiparte seguro. Para ello se requiere que utilicemos un código lineal en el que la dimensión, la distancia de su dual y la distancia de su cuadrado sean relativamente altas frente a su longitud. Si conseguimos que la distancia de su dual y la distancia de su cuadrado sean mayores o iguales que T más 2, entonces sabremos que el protocolo de computación multiparte será seguro frente a T jugadores corruptos. Otros protocolos de computación multiparte se basan en el protocolo Minimac y sus sucesores. En este caso lo que se requiere es un código que tenga dista dimensión y distancia mínima de su cuadrado simultáneamente alta frente a la longitud. ¿Para qué se requiere que la dimensión sea alta? Pues, esto se traduce en que el costo de la comunicación es menor y, por tanto, se traduce en comunicación eficiente. Que la distancia de su cuadrado sea alta se traduce en seguridad del protocolo. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo en computación multiparte es conseguir un código cuyo cuadrado tenga una dimensión relativamente buena y cuya dimensión sea alta. ¿Vale? Pues, para ello vamos a intentar, para ello, nuestro objetivo es construir códigos con variedades afines que ustedes no fijen una distancia mínima. Entonces, consigamos códigos de variedades afines cuya distancia de su cuadrado sea mayor o igual que lo que ustedes hayan fijado como distancia mínima. Y vamos a intentar, dentro de los códigos que verifican esa condición, dar a aquellos que tienen mayor dimensión. ¿Vale? Hemos hablado del producto de códigos y lo vamos a relacionar con la suma de Minkowski. Dados 2 conjuntos, en los naturales, vamos a denotar su suma como la suma de un elemento de A más un elemento de B. Y la primera proposición que vamos a dar es que si tenemos un código de una variedad fin asociado a un conjunto A y hacemos su cuadrado, es lo mismo que coger el código asociado a la suma de Minkowski de A más A. Es muy sencilla esta demostración. ¿Vale? Y este primer resultado ya nos da una primera estrategia de lo que queríamos conseguir. Denos ustedes un conjunto dentro del hipercubo. Lo que queremos es encontrar un conjunto A dentro de nuevo del hipercubo tal que A más A esté contenido en B. Fíjense que si 2A, 2A ya sabemos que está contenido en A más A. Y si A más A está contenido en B, pues ya tendríamos que 2A estaría contenido en B. Estrategia nuestra, construir A de tal forma que si 2A está contenido en B, entonces A más A esté contenido en B. Esto no siempre ocurre, pero esta va a ser nuestra contribución. Construir A de forma que simplemente verificando esta primera condición, que es más sencilla de verificar que A más A esté contenido en B, pues ya tenemos la segunda condición que es más complicada de verificar. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Cogemos C, un conjunto de puntos en R2, y vamos a considerar el conjunto A, el conjunto de puntos en los naturales o en los enteros, tal que su doble está en C. Es decir, lo que ya estamos garantizando es que 2A está contenido en C. Bueno, pues tenemos un resultado que nos dice que si consideramos A de esta forma, pues tendremos que A más A estará contenido en C. Y esta condición es más difícil de verificar que esta otra. Esta otra simplemente hay que verificar que el doble de todos los puntos está en C. ¿Vale? Pues ya tenemos una primera proposición. Fijen ustedes un entero D. Consideremos un código tal que su distancia mínima sea mayor o igual que D. Y vamos a considerar, bueno, ese código es un código que viene de una variedad fin y por tanto está definido por un conjunto B. Y ahora vamos a considerar el convexo tal que el doble de todos los puntos de B esté en ese convexo. Y vamos a considerar A, una intersección entre el convexo anterior y puntos naturales. Entonces, lo que nos hemos asegurado es que el cuadrado de este conjunto A, que este conjunto A no es único, es un conjunto de puntos dentro del convexo C, lo que nos hemos asegurado es que el cuadrado del código asociado al conjunto A tiene distancia mínima mayor o igual que D. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar como CB, nuestro código inicial, un código Redmuller, sobre el cuerpo finito F9, de orden 10 y en 2 variables. Entonces, sabemos que la dimensión es el número de puntos asociados al conjunto B, es decir, en 60. Y la distancia mínima, en este caso sabemos con exactitud, es 7. ¿Vale? Si lo representamos por puntos, pues, el conjunto B está representado por los puntos negros. Vamos a considerar un convexo tal que contiene todos los cuadrados, todos los dobles de los puntos que pertenecen a B. Es decir, el convexo no puede tocar ningún punto de los violetas, porque su doble ya no estaría en B. ¿Vale? Y vamos a considerar un conjunto de puntos dentro de nuestro convexo. Por ejemplo, podemos considerar este convexo que está con la región rayada en gris. ¿Vale? Este código sabemos que tiene dimensión 15 y, por la propiedad anterior, lo que sabemos es que la distancia del cuadrado de este código es 7. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos conseguido? Pues, que si partimos de un código del que sabemos una distancia mínima, hemos conseguido un cuadrado del que podemos asegurar que la distancia de su cuadrado verifica cierta, verifica que es mayor o igual que la distancia de la que hemos partido. Pero vamos a hacer las cosas un poquito mejores. Es decir, ahora mismo nuestra técnica consiste en considerar un código cuya distancia sea mayor o igual que D y considerar a una intersección a una intersección a una intersección a una intersección de puntos dentro de nuestro convexo. Pero vamos a hacer las cosas un poquito más interesantes. No vamos a coger cualquier código cuya distancia mínima sea mayor o igual que D. Vamos a coger el código que sabemos que tiene mayor dimensión frente a los códigos que tienen distancia mínima a D. Es decir, vamos a considerar CB un código hiperbólico con distancia mínima mayor o igual que D. Y repetimos este proceso, bueno, dividiendo nuestro conjunto en 4 cachos. Y lo que sabemos es que si cogemos un conjunto A cuyos puntos estén en el convexo, la distancia de su cuadrado es mayor o igual que D. Al coger CDB, no cualquier código lineal, sino un código hiperbólico, lo que hemos garantizado es que tenemos C un convexo con más puntos. Por ejemplo, en este caso, si partimos de un hiperbólico con NF11 de distancia mayor o igual que 6, vamos a utilizar un convexo que no toquen los puntos en violeta y vamos a interceptarlo con los puntos naturales. Por ejemplo, podemos considerar la zona rayada en gris. Pues ya sabemos que el cuadrado del código asociado a la zona rayada en gris, su distancia mínima es mayor o igual que 6. ¿Vale? Si partimos de un hiperbólico con distancia mínima mayor o igual que 5, pues sabemos que podemos coger cualquier convexo que no toque los puntos en violeta. En particular, podemos coger el convexo rayado por la zona gris. Y lo que sabemos es que la distancia de su cuadrado es mayor o igual que 5. ¿Vale? Hasta ahora lo que hemos puesto son todos redmuller pesadas. Pero es verdad que la idea primera que se nos ocurrió es, pues, si estamos haciendo el cuadrado de un código y queremos maximizar la dimensión del código del que vamos a hacer su cuadrado, hasta ahora lo único que podemos asegurar es que la distancia de su cuadrado va a ser mayor o igual que una constante. Pero ahora queremos maximizar el número de puntos. Bueno, pues, la primera idea que se nos ocurrió es, contra si el hiperbólico es el código que garantiza una distancia mínima y mayor dimensión, pues, la mitad de un hiperbólico posiblemente tendrá la mayor dimensión frente a que el cuadrado tenga una distancia mínima fijada. ¿Vale? Y entonces definimos lo que es un medio hiperbólico. Bueno, pues, si tenemos B que es un hiperbólico, pues, el medio hiperbólico está definido en este caso por A, tal que su cuadrado, pues, la distancia mínima es mayor o igual que D. Y ahora nuestra pregunta es, ¿estos medios hiperbólicos son aquellos códigos cuyo cuadrado, la distancia mínima es mayor o igual que algo fijado, pero tienen la mayor dimensión posible dentro de los códigos que tienen que la distancia mínima del cuadrado sea mayor o igual que D? Una de las primeras preposiciones es que la distancia de un medio hiperbólico es mayor o igual que D. Si el medio hiperbólico, si partimos de un código hiperbólico, la distancia mayor o igual que D. Y también, bueno, con una fórmula un poco más fea, pues, sabemos calcular la dimensión de estos códigos. ¿Vale? Por las técnicas que hemos propuesto, nosotros lo que hemos dividido es nuestro hipercubo de 0 a Q menos 1, lo hemos dividido en 2 elevado a M regiones. Y, bueno, si estas regiones son cerradas, es decir, si D es menor que Q, entonces lo mejor que vamos a poder hacer es coger el hiperbólico dentro de esas regiones. Pero si esas regiones son abiertas, tenemos otras opciones. Y lo que pensamos es que vamos a estudiar un poco los códigos Redmuller pesados. Lo primero que hay que ver es que si un código es un código Redmuller, su cuadrado no tiene por qué ser un código Redmuller pesado. Lo que sí sabemos es que si un código es un código Redmuller, entonces la distancia de su cuadrado alcanza la footprint bound de su cuadrado. Que eso ya nos va a ayudar. ¿Vale? Pues la primera idea es que si D es par, entonces y D es menor que Q, que era el caso en el que no siempre gana el hiperbólico. Vamos a definir unos códigos hiperbólicos, que, bueno, lo único que vamos a hacer es jugar un poquito. En vez de coger justo el hiperbólico, vamos a intentar ganar algunos puntitos. ¿Vale? Y el primer teorema que tenemos es que dentro de los códigos Redmuller pesados, pues si D es impar, entonces la dimensión de los códigos Redmuller pesados va a ser menor o igual que la del Redmuller de orden S. Pero si D es par, pues uno de estos 2 Redmuller pesados gana al Redmuller de orden S. ¿Vale? Y con esta pequeña ganancia tenemos el siguiente resultado. Y es que si D es impar, entonces la dimensión del Redmuller es mayor que la dimensión del medio hiperbólico. Y si D es impar, la dimensión de uno de los Redmuller pesados que hemos definido es mayor que la dimensión del medio hiperbólico. Es decir, que si D es menor que Q, en particular si D es menor que esta cantidad, pues tenemos 2 candidatos que tienen mayor dimensión que el medio hiperbólico. Por ejemplo, en este caso, si consideramos CDB el hiperbólico sobre F11, bueno, ya este lo trabajamos antes, el medio hiperbólico tendría estos puntos, pero las regiones definidas por los códigos violetas no están cerradas. Es decir, D es menor que Q. Entonces, podemos definir ciertos Redmuller pesados que tienen mayor dimensión que los medios hiperbólicos. Por ejemplo, este ya gana al medio hiperbólico, pero el mejor que vamos a poder coger dentro de los medios pesados, lo que hemos demostrado, es que es el Redmuller un poquito transformado del S medio. Y aquí tenemos otro ejemplo en el que estamos sobre un cuerpo con 16 elementos. Queremos garantizar que construir un código cuyo cuadrado tenga distancia mínima mayor o igual que 7, ¿vale? Pues entonces conseguimos, trabajamos con un convexo que no intersecte la zona en violeta. Sabemos que el medio hiperbólico es uno de esos elementos, uno de esos convexos que podemos definir, pero no va a ser el que mejor dimensión tenga. Tenemos ya este Redmuller que tiene mayor dimensión que el medio hiperbólico, pero el mejor que vamos a poder definir es el Redmuller, como les estaba diciendo, con ese medio es un poquito transformado. Y, bueno, ¿qué más trabajos podríamos realizar? Pues coger otro conjunto de puntos, coger ideales que no estén definidos por el cero o estudiar subcódigos de variedades J-fines. Y con esto termino mi charla. Muchas gracias. Bueno. Gracias.